Obtuviste un objeto raro, paquete masculino, legión de reconocimiento, y aquí tenemos a nuestro amigo Levi, que la verdad que está bastante, bastante bien, bastante chido. ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Hola, 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 Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un novio para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, Paccheros, pues estamos aquí dentro de un nuevo video y por aquí quiero dejarle un saludito a lo que sería a Sebas y al chiquito que me están diciendo que si voy a jugar o que si voy a grabar, ¿vale? Entonces, bueno, saludito para Sebas por aquí y también saludito para el chiquito. Y bueno, Paccheros, pues antes que nada quería hacerles esta encuesta, esta encuesta es solo, solo, solo para pros, así que si eres un pro del Free Fire, pues ahí en los comentarios te leo, ¿vale? Y también te puedes llevar un corazoncito, sí, 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 ese corazoncito que ya no te dio. Y la encuesta es, entre M4A1 y SCAR, ¿cuál de estas dos armas AR de larga distancia ustedes eligen? ¿Cuál de estas dos les gusta más? Sin pensar en skins ni nada, simplemente M4A1 y SCAR, ¿cuál eligen? Los leo en los comentarios. Y bueno, Paccheros, pues por aquí estamos en lo que sería la ruleta mágica Legión de Reconocimiento, en donde tenemos, sí, 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 a nuestro querido y adorado Levi de lo que sería el anime Ataque a los Titanes, ¿vale? Entonces, la verdad que sí, está bien bueno, está bien bonito. Un saludito por aquí para Luisa también. Está muy bonita la skin, a mí me gustó bastante. También tenemos este mote por aquí, bueno, este mote ya lo tengo. Tenemos también por aquí esta tablita, que está bonita, tiene una animación súper chida. Tenemos por aquí cinco de estos fragmenticos para mejorar lo que sería la MP40 Cobra. Y bueno, hay bastantes cositas. Y bueno, Paccheros, pues por aquí les traigo un patroncito de la verdad que está bastante bueno, que es el que yo siempre uso. Y vamos a ver en esta ruleta mágica si nos va bien. En muchísimas ruletas mágicas me ha ido súper bien con el patroncito que les voy a mostrar ahorita. Entonces, vamos a ver si ustedes aún no han girado y aún, pues digamos, están esperando para alguna recarga que van a hacer o que les van a hacer o algo así. Entonces, bueno, pues, y todavía no han girado, pues les recomiendo lo que sería este patrón. Quitamos lo que serían estas dos de esta esquina. Ya sé que vamos a quitar la mochilita, mochila espíritu del, a ver, ¿esto cómo se llama? Mochila espíritu del guerrero. Pero pues tampoco es que esté muy buena. Además que esta mochila es reciclada porque ya tenemos casi la misma en color cafecito, ¿vale? Entonces, bueno, quitamos lo que serían estas dos, los dos tickets. Mala mochila. Y bueno, pues ahorita sí nos vamos a rezar el dedo. El dedo lo meten en agua con sal, le echan un padre nuestro, le dan piquito. No me entera, no, pero sí. Vamos a ver la suerte del dedo el día de hoy. Y vamos a empezar a girarle. Primer giro, nueve diamantes. Tenemos 581 diamantes, como ven ahí. Y bueno, pues no me quiero gastar mucho. Simplemente voy a dar unos cuatro giros. A ver qué tal, cómo está la suerte el día de hoy. Vamos, vamos, vamos. Y nos toca, bueno, nos toca caita de armas. No pasa nada hasta que te armas de la fama. Ahí no nos tocó nada permanente. Y vamos a girarle. Segundo girito de 19. Vamos, vamos. Que sale, 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 sale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Casi en todas las ruletas mágicas en donde se encuentra Ayato, me sale Ayato. O sea, Ayato me ha salido bastantes, bastantes veces. No sé por qué. La verdad que me ha salido bastantes veces el Ayatico. Vamos a ver qué pasa. Vamos al tercer giro. Y aquí sí se viene. Se viene, se viene, se viene. Ahí está. Ahí lo tenemos, pacheros. Simplemente con lo que serían. Es que creo que como con 100 diamantes. Y ahí está, lo tenemos. Obtuviste un objeto raro. Paquete masculino. Legión de reconocimiento. Y aquí tenemos a nuestro amigo Levi. Que la verdad que está bastante, bastante bien. Bastante chido. Y bueno, pacheros. Pues empezamos con 581 diamantes. Y nos quedamos con 504. Lo que quiere decir que apenas gastamos 78 diamantes. Sí, creo que 78 diamantes. Entonces está bastante bien, ¿vale? No voy a girar más porque el otro giro es de 99. Además, pues ya nada me interesa. La tablita sí está muy bien, la verdad. Pero no me interesa. Y bueno, aquí en paquete. Y nos quedamos con lo que sería Levi. Con el traje masculino de Legión de reconocimiento. Que la verdad que es una skin que me gustó muchísimo. Está bastante bien. Por ahí teníamos a Eren. Que lo teníamos ya en titán. Pero no sé, como que no me gustó mucho esa skin. No me llamó la atención. Incluso en Instagram, pues decía que, uff. Que era la copia exacta. No me parece. La verdad que no me parece la copia tan exacta. Hay que esperar a ver cómo llegaría de pronto mi casa. De pronto mi casa llega. Y también esperar a ver si llega el titán acorazado, ¿vale? Que ese sí está bastante, bastante bien. A ver cómo llega el titán acorazado. Se piensa que mañana llega Tienda Misteriosa con titán acorazado y demás. Pero bueno, pues no sé la verdad. Habría que esperar a ver qué pasa. Y por aquí, como ven, tengo bastantes paqueticos. Entonces ya saben, cuando este video llegue a 150 likes. Entonces voy a estar abriendo en un video todos los paquetes. Cuidado porque los voy a abrir todos en un video. Fíjense que tengo pases y de todo. Así que dejar ahí su like. También a suscribirse. A activar esa campanita. Y compartir demasiado para que todos vengan ahí a darle like. Y lleguemos a 150 likes. Está muy bajita la petición. Muy bajito. 150 likes. Aquí llegamos y pues abrimos lo que sería todos los paquetes en un videito. Igual ustedes también comenten. Los que comenten que quieren este video. Los voy a estar saludando en el video abriendo los paquetes. Cuando lleguemos a los 150 likes. Y bueno paquetes, espero les haya gustado el video. Sobre todo la información y también el patrón. Ustedes también díganme si usaron el patrón. Si les sirvió, si no les sirvió. Me manden ahí pantallas o en Instagram. Que ahí en la descripción está mi Instagram, mi TikTok. También está el grupo de WhatsApp. Servidor de Discord. Y también me pueden seguir en Buya. Actívense en Buya que vamos a empezar a hacer directos. Y se va a poner bastante bueno por allá. Repartiendo airdrops, emotes y demás. Así que siganme en Buya también. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.